Se llama periodo de maduración de la cicatriz. Ese periodo va entre 2 y 18 meses y ella se vuelve más densa, más rojita, más inflamada y ella después retrocede. Ya les expliqué, hay la maduración que es el rojo de la cicatriz y queloide es cuando ese rojo de la cicatriz se vuelve mucho más gordito, se sobrepasa de la cicatriz original, puede rascar, puede arder y puede causar dolor. Y otra cosa es hipertrofia de cicatriz, que es que la cicatriz se puede ensanchar un poquito, tornarse rojo sin salirse de su línea original y existe tratamiento para cada una de ellas. Si genéticamente ya sabemos que tenemos una tendencia muy importante al queloide, se usa que la paciente se opere y 24 horas posteriores a la cirugía empiece radioterapia lineal, que es un tratamiento que ofrece una mejora hasta un 90% de que no puedes hacer queloide, pero esto se hace cuando la paciente de verdad hace un queloide como si inminente. Y va a tornarse con su coloración original, que ella misma hace, a sus cicatrices, o blanca, o un poco más clara, o a veces cicatrizan hasta un poquito más violáceo. Pero es el tono que tu mismo organismo le da a tu cicatriz. ¡Suscríbete al canal!